¿Qué tal? Buenas noches, amables televidentes. Un placer saludarles. Este día jueves vamos a presentarles noticias importantes. Todo lo acontecido en el país en las últimas horas. Tendremos declaraciones de Carlos Madero que ha hablado sobre esta iniciativa COVAX y la donación de vacunas, cuándo estarán estas vacunas en Honduras. También les contaremos sobre el Día del Cáncer, Día contra el Cáncer, que ha habido este día conmemoración, reflexiones, igualmente la muerte de tres médicos, una enfermera. Vamos a contarles la iniciativa de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que se refiere a los afectados por los huracanes que nos afectaron en noviembre pasado. Y tendremos declaraciones igualmente de Roxana Rodríguez, Viceministra de Finanzas, hablándonos del presupuesto. Reinaldo Sánchez, que nos habla del Partido Nacional. Tito Asfura, que nos hablará de la política limpia y la declaración que ha llevado ya la unidad de financiamiento para indicar que todo está claro, sobre todo en sus finanzas y los depósitos que va a recibir igualmente en la cuenta de ahorro que debe estar notificada. Nia Carvajal nos contará sobre los enfermos en el tórax y en alourdes barrientos, sobre los enfermos en el seguro social. Así es que tendremos un panorama general de los enfermos de COVID y lo que está pasando con los enfermos en el centro cívico gubernamental. Y las peticiones del Colegio Médico que les contaba que tienen que ver con la renuncia de las autoridades de salud. Los miembros del Colegio Médico dicen que están muriendo los médicos y deberían renunciar a las autoridades de salud porque el país está abierto y ellos piden que haya un confinamiento, que les atiendan todas sus peticiones. Lo cierto es que los médicos igualmente están muriendo, pero también están muriendo de otras personas que se contagian de esta enfermedad. Vamos a dejarlos con una opinión, una declaración que ha dado el titular de Relaciones Públicas de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, Jorge Galindo, que se refiere a investigaciones que hace en la Secretaría del Trabajo por inscripción irregular de sindicatos. Hay un señalamiento, requerimientos, acusaciones que se han dado y la ATIC ha llegado al Ministerio del Trabajo justamente para determinar si hay delito. Jorge Galindo dio declaraciones. Veamos.